Los diputados de la Comisión de Hacendarios le reclamaron a la ministra de Trabajo, Janina Dinarte, la falta de transparencia por parte del gobierno en el trámite del expediente 22.132, que contiene un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por más de 245 millones de dólares. Los diputados pidieron explicaciones a la jerarca sobre el apartado de gastos ya efectuados que contiene el contrato de préstamo. Y es que el diputado Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que sería ilegal y podrían exponerse a sanciones de índole penal si se utilizan recursos de un crédito para cubrir gastos ya realizados. Yo sí le pediría que haga una aclaración bastante concisa en ese rubro que dice gastos ya efectuados, porque si no caeríamos en un acto de ilegalidad y usted y nosotros podríamos ir a la Fiscalía aprobando presupuestos ya gastados. Entonces sí, yo quiero pedirle en ese punto en específico, se aclare que es para gastos a futuro. Ningún gasto ya efectuado se puede financiar con un préstamo en un proceso de este nivel. No es correcto afirmar que tengamos un faltante para cubrir los bonos y los estemos tapando con eso. Lo rechazo categóricamente ese argumento porque eso no es la realidad. Gracias a ustedes, a esta Asamblea Legislativa, tenemos hasta el momento 255 millones de dólares, perdón, 255 mil millones que han sido aprobados para dirigir al Bono Proteger. De esos recursos llevamos una ejecución del 82%. El diputado doctor Roberto Vargas aseguró que su percepción es que el gobierno necesita más dinero para gastar y que considera que está buscando que los legisladores le den un cheque en blanco para seguir gastando. Viene don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, que seguro, no sé, no coordinaron ustedes dos o no se hablaron. Y en su comparecencia nos dice que estos dineros son para pagar los bonos Proteger que ya entregó, o sea, que ya se entregaron. Que el gobierno los entregó entre marzo y junio de este año. O sea, que necesita esa plata para tapar un hueco que tiene ahí. Pero esto no se queda ahí. Después nos dice don Elian que son para recuperar los dineros que invirtió el gobierno en esos bonos en meses pasados, pero que si los diputados quieren puede ser para pagar los 75 mil millones de colones que dio el INSS para apoyar la pandemia o para pagar otras cosas que los diputados quieran. Entonces, doña Janina, aquí lo que me parece es que el gobierno ocupa más plata para gastar y por eso necesitan que le demos una especie de cheque en blanco, me parece a mí, de manera urgente para seguir gastando. Me parece que hay este tipo de contradicciones para seguir gastando sin control en época de pandemia. Este proyecto contiene recursos para el Bono Proteger, para la protección del empleo formal en el sector turismo y para el programa Empleate. La ejecución de los recursos de este préstamo sería vigilada por la Contraloría General de la República.